Música Hay una creencia equivocada que el sorbo se hace en cualquier lote, en el lote más flojo, más tierra colorada o algún bajo del lote del campo y sin embargo las producciones que se pueden obtener son sumamente competitivas y lo hacemos bien. Para hacerlo bien lo primero que tenemos que pensar es la densidad, la densidad no es una regla matemática sino que en los sorbos graníferos se puede aumentar un poco la densidad porque son sorbos de buen tallo, no muy altos y los riesgos de vuelco son bajos, pero en cambio ya cuando ya nos vamos a sorbos de opósito o sorbos sileros o sileros graníferos, azucarados, hay que tener cuidado con la densidad porque la medida que yo pongo mucha densidad, inclusive si me voy más al norte, tengo en tenudos más largos, mucho crecimiento y puedo tener riesgos de vuelco. Con respecto a temperatura es muy claro que el sorbo necesita sembrarse entre 16 y 18 grados de temperatura de suelo y en la medida que no lo hacemos vamos a tener cultivos o granos durmiendo ahí en el campo esperando que tenga la suma térmica para nacer con riesgo de tener enfermedades y tener insectos. Con respecto a la parte de herbicidas, es muy claro que el paquete de herbicidas hoy no es un paquete tan competitivo como puede haber en el maíz o normalmente con la soja, hoy con el linfosato y todas las alternativas para control de malezas resistentes, pero hoy en día hay que hacer un buen uso de la tracina, tratando de dividir la dosis mitad a unos 30 días antes y una mitad en el momento de la siembra o posterior para no hacer daños fitotóxicos en el cultivo. También se puede usar el metalaclor o el dual que es un graminicida para control de gramíneas, pero para lo cual el sorbo tiene que ser tratado con un protector que se llama concept y de esa manera no es dañado. Y si nos vamos al oeste, donde la roseta es un problema gravísimo, como el senchus, ya sea en San Luis, en La Pampa o en el sur de Córdoba, bueno, hay que usar el pendimetalino o herbicidas tipo el herbadox, que son de mejor control para ese tipo de malezas. Pueden ser en pre-emergente o pueden ser también en post-emergente. Con respecto a la parte de insectos, el principal problema que tiene el sorbo en el país es el pulgón, fundamentalmente el pulgón verde, no tan así el pulgón negro o el azul o el pulgón de maíz, que ese es menos dañino. El pulgón verde hay que detectar los primeros estallos cuando llegan las primeras ninfas voladoras y con 350, 400 centímetros cúbicos de un cloprifos es controlado perfectamente. Con respecto a la mosquita, que fue el viejo problema de hace 30 años atrás, hoy es un problema solamente en siembras muy tardías, y también se hace una detección temprana cuando el sorbo tiene más o menos un 20% de floración, y si yo encuentro una mosquita por panoja, debería hacer un tratamiento. Diatraea es otro insecto problemático en toda la zona de la pampa húmeda, y el INTA trabaja muy bien con las famosas alertas o alarmas, si está la alerta verde no hay ningún riesgo, si la amarilla hay que tener cuidado, y a la roja sumo cuidado, porque quiere decir que hay mucho adulto volando. En esos casos los tratamientos tienen que ser bien preventivos, cuando las oviposiciones son de un color bien blanquecino, para ser eficientes. Cuando ya nos vamos al norte, que no hay Diatraea, pero si hay despodóptera, también hay que estar haciendo monitoreo para cuando apenas empieza a raspar la espodóptera, poder hacer el tratamiento, y no llegar a ya daños, cultivos muy dañados, donde indudablemente ya casi se pone como una serrín en el cogollo, y no le entra ningún producto químico. Esto sería un poco las recomendaciones más básicas para poder lograr un buen cultivo. Con respecto al tipo de materiales, bueno, hoy hay una diversidad muy grande, porque hay ciclos cortos, medianos, largos, blancos, con tanino, sin tanino, los dobles opósitos es una alternativa muy interesante para poder sembrar algo, que si yo quiero lo cosecho, y si no lo hago silo, y yo creo que hoy la cantidad de superficie que ha crecido en el país, el silaje, que es casi 5 veces en los últimos 5 años, pasando de 300.000 hectáreas a 1.200.000, hace que el silaje ya vino para quedarse, o sea que es la reserva más barata y más eficiente y de más calidad para una cobertura en cualquier explotación ganadera, ya sea de cría, de engorde o de tambo. Considero que el cultivo tiene algunas ventajas sobre el maíz para nuestra zona semiárida o subhúmeda, es decir, en principio es un cultivo que usa mucho mejor la lluvia, la humedad, tiene mayor producción de materia seca por milímetro que el maíz, y tiene mayor seguridad en el sentido de que si el primer corte no me ha dado demasiada producción, puedo estirarme o esperar un segundo rebrote, y en ese caso voy a tener la cantidad de materia seca que necesito, en el caso del maíz es imposible esperar un rebrote. Respecto de las calidades, en general nosotros hemos tenido muy buenas respuestas con el uso de sorgos cileros, que yo en general recomiendo que sean del tipo BMR y con el mayor contenido posible de azúcar en la caña, de manera de que favorezca el encilado rápido, es decir, la fermentación rápida, cosa de que la conservación sea mejor, y de paso tienen mejor calidad de fibra o mejor calidad de planta por el gen BMR. En cuanto al uso como grano, como grano nosotros tenemos bastante difundido en nuestra zona el uso del sorgo como silaje de grano húmedo, en este caso considero que es la especie que mejor se adapta para el silaje de grano húmedo, ya que mejora mucho la calidad respecto del grano seco. Y respecto de qué cultivar es usar para usar como grano, en general hemos tenido muy buenos resultados con granos de sorgo sin tanino. Los granos de sorgo sin tanino, sorbos blancos, casi llegan a tener la calidad, la digestibilidad que tienen los granos de maíz. ¡Gracias! ¡Gracias!